Miren señores, les voy a indicar esto, me lo acabo de comprar Esto es, muy veanlo como se mueve Esto es un bogavante de altura, como lo llaman aquí Lo voy a comer estofadito o sudado, miren, les voy a indicar lo que tiene Porque es una maravilla, bueno, yo me lo he comprado, vean, está vivo Pero vean lo que tiene, vean, tiene un tesoro, miren Esto pues, no deberían de cogerlo Porque está preñada Pero como lo venden así, aquí pues Yo realmente lo compro, porque esto de aquí es un manjar, vean Esto es como los huevos de caviar, y mucho mejor Vean, vean como se mueve, vean como cuida, como ella cuida sus huevos Esto es una maravilla, miren Voy a hacerla estofadita, cuando la haga estofada ya les enseñaré Cómo me ha quedado, vean Vean esa maravilla de huevos que tiene Vean esa maravilla de huevos que tiene Gracias.